La goma chilla baja la ventanilla y el que está adentro soy yo comiendo cheto pandilla Tranquilísimo Tranquilísimo A las 3 voy a comer, a las 4 un tiktok Sentado hasta las 5 en el sillón También voy al baño a hacer pipi, también hago popó Y camino por la casa sin razón Cada persona tiene una historia y esta es la mía Esta foto es de mi infancia y esto es lo que me gustaba hacer Aquí me puedes ver con mi mejor amiga y mi mejor amigo también Aquí ya había crecido y aquí me emborraché Aquí estaba de fiesta y aquí me enamoré Así me veo ahora mismo, dale Yo quiero mi cama, no quiero hacer nada Cierra la ventana, pásame la almohada Mi sueñera vive para mi escultura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!